¿Qué sirve la hierbabuena? Soy Isidoro, mis amigos me llaman Chilolo. Quiero darte a conocer para qué sirve la hierbabuena. ¿Para qué sirve el té de hierbabuena? La hierbabuena disminuye dolores estomacales, reduce las flatulencias, favorece el tránsito intestinal, desaparece la irritación de los intestinos y calma los nervios. El té de hierbabuena sirve para quitar dolores de estómago, elimina gases acumulados, calma los nervios alterados, disminuye el estrés y ayuda a dormir bien. El té de hierbabuena se usa para enjuagar la boca y quitar el mal aliento. Controla la diarrea. El té de hierbabuena se prepara poniendo a hervir medio litro de agua. En otro recipiente se colocan dos ramitas de hierbabuena tiernas, se vierte el medio litro de agua caliente y se deja reposar hasta que entibie y se pueda beber dos veces al día. En ayunas sirve para eliminar parásitos, quitan náuseas, vómitos y otros malestares, descongestiona la nariz y los pulmones, bebiendo dos tazas al día. El té de hierbabuena con bicarbonato sirve para exfoliar la piel de células muertas. Con limón sirve para preparar un refresco delicioso. Con manzanilla combate la indigestión, magnífico para disminuir un ataque de asma. Comparte con otros este video, activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Envíame tus comentarios y sígueme en Facebook.